Como viene siendo habitual en esta prueba, los jefes de equipo los vamos a elegir nosotros. Una de las personas que va a ser jefe o jefa de equipo va a ser... Filippetti. Hemos pensado en ti porque estuviste de jefe de equipo y no pudiste demostrar que eras un buen jefe de equipo. No pude... Pues hoy es el día para demostrarlo. Me parece bien. Gracias. Quiero demostrarme a mí lo bien que lo puedo hacer bajo estas circunstancias absolutamente extremas. La otra persona que va a ser jefe de equipo va a ser... María Rosa. No ha sido en ninguna ocasión jefa de equipo y pensamos que hoy es el momento idóneo para que nos demuestres realmente esos dotes y esos valores que tienes dentro de la cocina. Ya toca, ya lo deseo yo. Tengo que demostrar, tengo que enseñar quién soy de verdad. Tengo que enseñar.